Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie que es Epidendrum megarospatum. Este epidendrum se encuentra en el norte de Sudamérica, o sea, está en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Se encuentra a altura entre los 1.600 y 3.400 metros sobre el nivel del mar, en árboles que tengan una sombra alrededor del 40%, o sea, no demasiado sombreados. Esta planta la cultivamos en Entreflores, en la zona de clima frío, en el vivero de clima frío, donde tengo temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 17 grados, buscando la misma luz que encontramos en el hábitat. Obviamente la tengo también colocada en un lugar donde le caen las aguas lluvias, porque esta planta necesita mucha humedad. Por esta razón la ubicamos ahí y en el caso que empiecen a bajar la frecuencia de lluvias, obviamente le echamos agua. Este epidendrum espectacular, es una planta que ahorita en febrero en la exposición de Manizales, en marzo en la exposición de Manizales, se ganó el primer lugar en el grupo de epidendrum y fue una planta premiada CCO por el Comité de Economía y Orqueología con 96 puntos en cultivo y en calidad y es una planta que se ganó la mejor especie colombiana de la exposición. Epidendrum, hay muchas especies en Colombia y en el mundo. Este epidendrum tiene la particularidad que es pendular, que se cultiva en forma péndula, que las varas van siempre hacia abajo. Por esa razón su cultivo debe hacerse en una lonja, como la ven aquí, una lonja de pino, de pino, una cáscara de pino, donde ahí la colocamos y ya ella está totalmente enraizada por toda la lonja. La idea de esta siembra es, se le puso un poquito de musgo, de sphagnum en la base de las raíces para mantener la humedad que esta planta exige en su hábitat. Y es muy bueno su cultivo en estas lonjas porque hace de que la planta se pueda desarrollar fácilmente a través de toda la lonja. Yo espero que en 8, 9 o 10 años ya la planta esté dominando toda la lonja y esté totalmente cubierta por todas partes con esta planta. Su cultivo es muy fácil. Los epidendrum, después de acabar esta floración, que esta floración le puede durar alrededor de un mes, la planta va a volver a emitir nuevos brotes. Recordemos que este tipo de epidendrum en estos lugares donde floreció nunca va a volver a florecer. Ella va a volver a florecer cuando vuelva a emitir brotes nuevos. Entonces es que apenas la planta empieza a emitir unos brotes nuevos y que tengan un tamaño entre 5 o 10 centímetros, ya eliminamos los brotes viejos que ya florecieron para que estos brotes nuevos crezcan bien y vuelvan a cubrir todo el área con mucho más vigor y con mucho más calidad. Al haber hecho eso que les estoy contando, se logró de que todas las ramas, todos los brotes del crecimiento del año pasado, todos los brotes del crecimiento del año pasado florecieron a la vez, al mismo tiempo, porque la planta le hicimos ese manejo de poda. Aquí yo realmente estoy muy orgulloso de mostrarles porque es una floración que realmente los jueces cuando vieron esta planta se llevaron una sorpresa porque vieron flores de mucho más tamaño y mucha cantidad de ramas florecidas a la vez. Es una planta que es muy fácil su cultivo, es muy fácil su manejo porque al yo quitarle los brotes viejos, pues obviamente todas las hojas están en perfecto estado porque nunca hubo tiempo de que a las plantas se le mancharan sus hojas. ¿Correcto? Entonces yo pienso que es una planta que podía estar en sus colecciones y es una planta que muestra muy bien su manejo y su fácil cultivo. Esto se los piden de un tipo de estos, así todos ellos se debían manejar de la misma manera. La fertilización de esta planta, esta planta, la fertilización y el agua. Como vemos, el agua principalmente, como la tengo bajo zarán, que le caiga el agua a lluvia, pues aquí me cae mucha agua, aquí nos cae alrededor de 200 milímetros al año donde tengo un régimen de lluvias de todo el año y solamente en los meses de poca agua, que es enero y febrero y en los meses de julio, me toca hacerles aplicación de agua casi diariamente porque este tipo de corteza no me almacena nada de agua y por esa razón le tengo que echar agua periódicamente. Y para fertilizarla, únicamente la fertilizamos con un fertilizante líquido para que remoje sus raíces y se entrape una vez a la semana. Otro fertilizante que ustedes podrían también utilizar en sus casas y que es de muy fácil cultivo, es muy fácil conseguir ese fertilizante, es conseguir humus. Humus de lombriz que esté bien humidificado, que sea un humus de verdad y uno lo que puede hacer es disolver ese humus en el agua y después de que esté disuelto, ese caldo o ese té de ese humus se podría echar a las raíces y ese fertilizante podría ser un fertilizante orgánico que es muy fácil y es de muy buena calidad porque cuando ya el fertilizante ya es humus, cuando ese suelo ya es humus, ya tiene disponible todos los nutrientes para la planta sin que la vamos a quemar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tema y que apliquen lo que les estoy enseñando a todos los epidendromes más o menos que tengan este tipo de hábito de crecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.